¿Listas? Partida en la quinta válida para el 5 y 6, la alargada un poquitico mala para Loreana y también para Nani Paola. Va Noicio a buscar rápidamente el primer lugar, está atacando para el segundo, la Llego a Semblanza. Esta va por la parte central de la cancha, luego trata de meterse en la pelea ahora, en la número 6, el ejemplar Pálpito. Y también viene a la pelea la Llego a Princesa Elisa por la parte exterior de la cancha. Luego mejora un poco Harley Quinn junto con la Llego a Apia, detrás de Nani Paola se quedó Loreana en el último lugar. Noicio domina Semblanza, está en el tercer lugar la Llego a Pálpito, viene mejorando para el cuarto lugar la Llego a Apia. En el quinto está avanzando ahora Nani Paola, luego Princesa Elisa que lo hace por la parte exterior, está acercándose por la parte exterior de la cancha. Luego lo está haciendo, quedando en el último lugar la Llego a Loreana. Noicio continúa dominando la carrera, se acercan a la última curva y la Llego a Noicio está dominando. Mientras tanto trata de venir por la parte exterior de la cancha atacando a la Llego a Princesa Elisa. Cuando entraron en la recta final, Noicio está dominando la carrera. Mientras tanto Pálpito ataca por la parte exterior y vienen las dos cabeza a cabeza, viene Princesa Elisa para el tercero Apia, corre en el cuarto. Pálpito por la parte exterior, Noicio por dentro, las dos vienen cabeza a cabeza, domina Pálpito, vuelve por dentro atacando la Llego a Noicio, Noicio. Y Pálpito en tremendo final, pasando Pálpito la número 6 a ganar la carrera y les ganó Pálpito número 6. Segunda Noicio, tercera Princesa Elisa, cuarta Apia, quinta Semblanza. Luego está llegando el ejemplar Nani Paola. Detrás de esta vemos a Loreana arribando.